Bueno Domínguez, debutó el Luz Villanueva de Peñas en esta pretemporada, no pudo ser, en esta octava dirección del territorio de la del Pino que se ha perdido los penaltis. ¿Qué primeras sensaciones? Me decían por el vitro, Ramírez, no hay nada más. Bueno, al final no te gusta entre comillas perder, aunque haya sido en este caso por la tanda de penaltis. Creo que he destacado que es el primer partido, llevamos diez días entrenando, era un partido donde teníamos que coger sensaciones, teníamos delante a un grandísimo equipo, era antes en ese sentido muy exigente. Creo que hemos empezado un poquito quizás espesos, al final se notan en detallitos, se veía que en algunas cosas llegábamos un poco tarde y a este nivel no pensar rápido, no adaptarte a la siguiente situación de manera instintiva y reajustar echando leches. Te supone que en un momento dado puedan surgir imprecisiones en un sentido o en otro, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y creo que nos ha faltado ese puntito, sobre todo en la primera parte. A partir de ahí creo que en la segunda parte sí que hemos entendido un poquito mejor algunos aspectos, hemos sido mucho más prácticos, hemos delimitado mucho los patrones que queríamos usar, si ya los teníamos acotados de por sí porque hasta creo que los jugadores ahora mismo tienen mucha información, y sobre todo a los nuevos pues les cuesta plasmar como decía antes de manera distintiva los detalles. Creo que en ese sentido hemos sido un poco más inteligentes, hemos tirado como decía de practicidad, hemos sabido conectar mejor las situaciones y las ganancias de juego que iban surgiendo en función del dibujo que teníamos, y a partir de ahí pues hemos creo generado muchas opciones en la segunda parte, y quizás hemos merecido un poco más en la segunda parte, pero bueno, al final la actitud como siempre es buena, creo que lo que estamos viendo transmite, ilusiona, y el grupo también lo digo, tiene mucha ilusión, está trabajando bien, y estamos muy esperanzados en seguir hacia adelante y en hacer un buen año. Eso es lo que tengo que comentar, que lo has dicho tú, al igual que lo has dicho Loro, ha sido de menos a más y con esa sensación en la que quieres tú arrancar ya en los próximos encuentros de primera temporada, ir a más, contando con esas cuatro o cuatro, con los trabajos de los intercambios. Bueno, sí, pero al final pues ahora mismo los que están aquí tienen que intentar aprovechar su momento, el otro día estábamos hablando de, al final es un momento de empezar a, dentro de la exigencia que tenemos, de empezar a generar jerarquías dentro del grupo, y tenemos que intentar aprovechar el momento, desde lo particular, para intentar hacernos con el sitio que queremos, empezar a marcar el territorio, de decir que cada jugador quiere marcar su estatus para poder decir que ahí está, y a partir de ahí reivindicarse, y luego pues por supuesto a partir del grupo también pues coger ese cuerpo, esa identidad que nos haga mucho más competitivos y tener ese empaque que nos va a pedir el año. ¿Qué tal las sensaciones de ir a la nueva pista? Vamos a ver, llevamos tres días prácticamente, es verdad que la pista es muy rápida, pero también ahora mismo ha sido algo que nos estaba condicionando al principio, porque sabíamos que resbalaba mucho, quizás por el principio, es verdad que resbala muchísimo menos que el jueves, que era el primer día que empezamos a entrenar aquí, y, pero bueno, la pista en cualquier caso, supongo, esperamos y deseamos que en cuanto a ese detalle vaya mejor, y por otro lado pues, me parece que está súper bonita y que tiene un colorido espectacular, y bueno, pues con el pabellón lleno tiene que ser un espectáculo. Una para mecanizar lo que quería comentar, cuando esto, ojalá, lo permita la academia, en tierra de la mancha esté lleno, ¿qué bonito va a ser? Pues sí, lo estábamos hablando ahí cuando estaba sonando el himno, se lo estábamos comentando, lo estábamos hablando también entre los nuevos, todo el mundo tiene muchas ganas de ver el pabellón lleno, de respirar otra vez el ambiente que se vive aquí, es un lujo, siempre lo decimos, es una pasada, y la verdad que estamos deseando disfrutarlo, a tope. Bueno, muchas gracias a ti y a seguir preparándose ahí. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!